Soy la bestia del luto. Yo soy el mejor luteador de todas formas, gente. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Dulce o salado. Qué pregunta random, amigo. No te cansé de lo que preguntaba. Un ludece, perro. Rejito. Dulce, amigo, dulce. Yo como una banda, boludo. Ah, bueno, listo. Apareció el Inaparecible. El que primero me copia el pelo blanco y ahora me copia el pelo rojo. Mi hermano, ¿le copias? ¿Traica? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Traica no? Traica no, Traijar, querrás decir, hermano. ¿Estás jugando? Un FIFA 22. ¿Me vas a preguntar una pregunta así? ¿Qué onda, mi gente, ahí? Te rompo la cosa. ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? Hace mucho no apareció. Qué aburrido fue esto sin mí. Qué aburrido este stream de mí ahora sin mí, ¿no? La verdad. La verdad es aburrido. ¿Qué onda, vacho? Eh, contate unos chistes, gato, dale. Mientras yo juego así no tengo que hablar con la gente esta que no quiero. Mentira. Vos nada le voy a querer a mi gente, boludo. Vos nada le voy a querer a mi gente. Mirá, amigo, vos empezá a aprender cómo se juega. A ver. Vos tenés que aprender. Mirá y observá. A ver. ¿Se caíste, gato, estás solo? Uh-huh. Está el negro. Ah, bueno, estás solo entonces, amigo. ¿Por qué no lo contás? Porque es gordo. El negro que te compro. Ah, está. El negro Pablo. ¿Estás jugando competitivo o pete? Sí, competitivo. O sea, competes interactivos. Oh. Con petes activos estoy jugando. Con petes activos. ¿Ves? Me pesco un refriado. ¿Cuántos de pescados son a mí? Me pesco otro refriado, mirá. Me pesco un refriado. Te quedó cheto el audio. Y bueno. ¿El qué? El Audi. Ah, ¿ya lo mostraste a la muchedumbre? No, no lo mostré a nadie. No sé ni cómo me quedó. ¿Cómo saben que me quedó cheto, giles? Bueno. Pero sí, me quedó re cheto, boludo. Y yo me copié de la vida porque es mi hermano. No, mentí, compañero. No, mentí. Si me quedó cheto, me quedó cheto mal. Si te quedó cheto mal. Y si te quedó cheto mal, te quedó cheto mal, compañero. ¿Por qué tenés que mentir? Si no te quedó cheto mal, te regalá para el descanso, compañero. A la vecindad no se le miente. Chau. Mucho cuchi, mucho poco cachivici, diría. Mucho ruchi, poco ceviche. Mucho bici, poco cachipuchi, gato. Primera vez que participás en el chat. Un gil, un gil, un gil. Son malos, malos, ¿no? Che, todos en el chat poniendo aplausos para el toro. Que va a ganar. No le vas a dar con el sniper, pelotudo. Mandale cuiter, majo. Ahí tiene un drop. Un guarda drops. Un guarda drops. Ahí tenés, ahí te vino una... ¿Qué te vino? ¿Una side for 1? Ahí está, está ahí uno. Mirá, mirá, mirá cómo lo pongo. Mirá cómo muere, mirá cómo muere. Sí, dale, dale. No, se está enredando, gato. Qué peor es que se pueda correr ahora, boludo. A los chetos. ¿Qué es eso, gato? Mirá, mirá cómo lo corro, gato. Eso está ahí hace una banda de tiempo, ¿no? Sí, está repodrido, gato. Bué, me reasusté, gato, con el tigre en sí. Tigre. Goti, ¿qué onda la casa? No sé, hermano. No sé, hermano. Yo a mis hermanos lo ve. Ven. Ven, ven. ¿Qué es lo que se come todo en el... Hijo de puta? ¿Eh? ¿Te vas a suscribir? La concha de tu madre. No vas a suscribirte al canal de Viquila, hijo de puta. Se repudió acá. La concha de tu madre. Mara, papi, estamos con los tigres. Dale, gato, dale. Lo ponía re nervioso. Oh, cayó un hit. Oh, la concha de la... Estaba ansioso ahí. Estaba peleando con uno y cayó otro, boludo. ¿Qué es eso, hijillo? Che, sos gol. Sos gol. Pensé que era la cabeza de uno, boludo. Sos gol. Mirá la que le pongo, gato. ¡Uh! La que le puso, gato. No le pongo ninguno, amigo. Mirá, gato, chiste. ¿Cuándo te va a dejar carriar, gato? Uh, amigo, cayeron todos los modos. Que no te vean. No, amigo, ¿por qué? No, no. No, pelotudo. Marca cañón. Se está curando uno ahí. Eh, ¿por qué no lo rompo todo, gato? Porque estás re equivocado, gato. Nah, dale. No, amigo, me están rompiendo el lorto, boludo. Ah, no juego más. Tremendo. Me estoy nervioso. Tremendo. Tremendo. ¿Te puse nervioso? Tremendo. ¿Te puse nervioso? ¿Te puse nervioso? ¿Sabes qué? No venga más. ¿Eh? Venga más, amigas. Ustedes saben, él me echa. Bueno. Si no, yo en todos los stream me daría gaga, gato. Yo lo echo. Yo lo echo de menos a mi hermano. Lo echo de menos. ¿Cómo te ves? Yo te echo de menos. Salí, salí, salí. Yo te echo de menos. No te echo. ¡Ay, hijo de puta! Eh, ¿viste, guacho? ¿Viste? ¡Qué pum, gato! ¿Te pensás que no te curo yo? ¡Bajón, pala! Bueno, gente, me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Me quedo yo, gente, ¿eh? Se queda Thiago, así que... No vemos, gente, chusa. ¡Venme cuando nos comemos! ¡Me estoy mordiendo el choto! ¿Cómo me...? No, te puedo hostear. Cortá, men. Cortá porque... Te puedo hostear, men. Unicornio no está en vivo, ¿no? Cortó Opa, ¿qué? ¿Te van a bañear de Twitch ahora, gira? Opa, digamos que te va a bañear Opseno Está tocando el culo a un perro Opseno Zorro obsceno, gato ¿Cuándo por Guatemala, lit? Vamos a costear lo sprint para que se pegue un poco más, boludo Costea alguien que no lo vea nadie, gato Es verdad, es verdad, es verdad El stream tiene como 45 millones de gente viendo la hora A ver, pero ¿a quién puedo costear? Vamos a ver, es verdad, sos humilde, perro Yo me había olvidado de la humildad, pero la ha traído de nueva vida ¿Vos te acordás que naciste en Catán, gato? La ha traído de nueva vida Comiendo barro ahí, juntando cartón para que tu tío no se cae de hambre Sándwich de barro comíamos cuando mi viejo no laburaba, es verdad Sándwich de choto Bueno 43.000 personas tiene sprint, qué pegado que está, gato Bueno, gato, chupale la pija ¿Cómo? A Martín G.B., que está streamiendo Fortnite también ¿Quién es Martín G.B.? Ahí está ese, ¿quién es? Pero tiene unas pares, pip 100 personas, gato Ibas a costear a Sprinko con 43.000 A ver Aparte, a ver, vamos a jugar, si juega bien Lo hacemos No, es que repunta con eso No, no, no da Con las manos ahí Mostrae la cara, pa Eh, dale a cara Son manos No más Tengo 25, loco Por eso, no da, no da ¿De qué país es? ¿De qué país es? ¿De jubilado también? Es de... Ah, en el chico Igual es pro A ver, a ver, si mata a uno lo costeamos Si mata a uno en 30 segundos lo costeamos Si mata a uno lo costeamos No, pero no estaba peleando No, va a ser re largo No, con tanque cualquiera Con tanque cualquiera ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué cagada eso? No te digan Nada, le mata a uno ¿Quién me dispara, hermano? Dale, le mata a uno Ah, la gente no lo sabe Tomá, amigo, le dio 119 ¿Con el impulso del tanque? Si, amigo Muy peda Dale, no mata a nadie A ver, a ver, ojo Ah, es de Justin encima Uy, lato Carán, le mete chumbimba Le mete la chumbomba Ah, te tengo que duro que es fácil Eh, amigo, para jugar a Justin Le mete un bandagón ¿Cómo se me para el personaje? Pasa que si lo josteo se la cago Porque se le va a trabar todo el estilo de parche Pero no importa ¿Y este OGMake? Ah, está jugando al lado Ah, re Seguro que aquí sin pezro tampoco aguante Vamos a jostear al pibe Bueno, gente, háganle la aguante No se vayan todos al toque, boludo Quédense ahí, dejen la compu prendida Si quieren, no la miren Pero déjenla ahí No la miren Bueno, raideo Martín Martín Garibaldi No vemos, gente Se me cuidan No vemos, gente ¡Suscríbete!